¡Vámonos! 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 No te acuerdas si no estás conmigo Despacito Me desmude a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberito Y acercan a tu cuerpo todos los manositos ¡Vámonos! 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 Sobrepasar tus horas de peligro ¡Vámonos! Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No invito tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que sabe, basta buscando de mi pam pam De prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa depresa Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Sé que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despertar besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Me hace que tu cuerpo, mi mano, suavecito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca, tus lugares favoritos Ahora te acuerdes de tu laberinto Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Garachico Hasta que las horas vítenla y bendito Para que nosotros se quede contigo Despacito, vamos en una playa en Garachico Y que le enseñe a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Muchachas, vamos en una playa en Garachico Y que olvides tu apellido Despacito ¡Yay!